Esta mañana temprano Y yo sin saber qué hacer Si encender otro cigarro O si acostarme otra vez Hoy me dio los besos blancos Que la quise comer Es una hermosa sentía Una expresión de alegría Que la edad ya se abrió Al ver a toda su familia Su primera comunión Como una novia pequeña Por la cancela salió Por la cancela salió Su libro es su diadema Y la fragancia de una flor Caminito de la iglesia Que la está esperando Dios La iglesia de Manipa La mujer de con cariño De la señor de San La gente mete entre los niños Y se la lleva al altar Es una hermosa sentía Una expresión de alegría Que la edad ya se abrió Al ver a toda su familia Su primera comunión Blanca como la inocencia Y las flores del arroz Y las flores del arroz Guardo silencio la iglesia Escusando la oración Y ella me mira a mi sueña Porque ha recibido a Dios Y yo que lloró Y yo que lloró por la Dios pura predicando La fragancia de la paz Y me dio dos besos Franco Y no le pude aguantar Es una hermosa sentía Una expresión de alegría Que la edad ya se abrió Al ver a toda su familia Su primera comunión Hasta el domingo que viene El cura le dijo adiós El cura le dijo adiós Y radiante de alegría Mi niña se santificó Y el grito que allí había A tirarla sonrió Y me tuve que acordar De alguien que ya no estaba Para poder contemplar La alegría de su cara Y lo bonita que está Es una rosa encendida Una explosión de alegría Que la edad ya se abrió Al ver a toda su familia Su primera comunión Adiós El cura le dijo adiós El cura le dijo adiós